Francisco Solano pasó una de película, realmente, con final feliz porque no hay ningún herido, pero pudo ser dramático. Delincuentes que acababan de robar un auto y que eran perseguidos por la policía terminan incrustándose en una vivienda. Y ahora viene una escena de película de ciencia ficción. Policías que se bajan del patrullero y van a ver el accionar de una mujer policía como detiene con una tremenda astucia y coraje a dos de estos delincuentes. Es impresionante y hay que decir que la familia que estaba en esa casa no tiene ningún tipo de problema. La dueña de casa dijo, no, nosotros ya cuando escuchamos disparos ni nos asomamos. Pero en este caso, cuando entró el auto a nuestra casa, nos pegamos un susto tremendo. O sea que hubo, imagínate, la mujer entra sola contra al menos cuatro tipos, ahí se ven dos, pero eran cuatro en total, que a corta distancia le podrían haber disparado. Y cómo los policías arriesgan la vida. ¿Dónde estaban los colegas, no? ¿Dónde estaba el apoyo? Pero por supuesto que hay que decir que es un trabajo en equipo, que están pidiendo refuerzos y que así como muchas veces decimos que la policía no hace un buen papel en algún video, en este caso hay que sacarse el sombrero. Persiguen a los delincuentes, arriesgan su vida y detienen a los cuatro. Marcelo Padovani, ¿con quién estás? De San Francisco Solano, Rolo, Sole, buenas tardes. Para hablar con los protagonistas de este hecho, terminó bien, terminó con un final feliz de historia, al menos para los policías que están aquí. Mirá, son Cristian Rolo y Jessica. Cristian y Jessica acaban de llegar del patrullaje por toda esta zona del sur del Gran Buenos Aires. Mire, los invitamos a bajarse para que hablen con nosotros. Ustedes decían que estaba acompañada, Jessica, claro, estaba acompañada por Cristian, que es el suboficial ayudante aquí que estaba conduciendo, ¿no? Usted, Cristian, estaba conduciendo la unidad. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Bueno, y cuéntenos, cuéntenos cómo fue que se inicia la persecución. Bueno, se toma novedad, conocimiento por lo que es el 911, un vehículo, vos lo vengas con el tren de color gris con cuatro masculinos, estaba cometiendo reiterados ilícitos por lo que es la zona de San Francisco Solano. Bueno, a raíz de eso nos abocamos a un rastrillaje en la zona, digamos, el corredor escolar, donde, bueno, logramos visualizar el vehículo. Al momento en que los masculinos denotan que el móvil se estaba siguiendo, bueno, comienza lo que es la persecución del mismo. Ahí comienza la persecución y este es el relato de Cristian. Y aquí estoy con Jessica, que demostró una valentía enorme, Jessica. Yo le voy a pasar los auriculares, por si ustedes quieren hablar con ella. A ver, Jessica, le invito a ponerse los auriculares, así puede hablar con Rolando Graña y con Soledad Largue, que están en el piso de América Noticias. Pero le voy preguntando, porque le dimos, bueno, una actitud muy valiente, puso en riesgo su vida. ¿Qué sintió en ese momento cuando usted baja y empieza a perseguir a los delincuentes? Sí, la verdad que bastante adrenalina, bastante todo. La verdad es que, bueno, después de ver el video varias reiteradas veces, yo me doy cuenta de varios errores, ¿sí? Que es lo que fueron comentando, que no tenía el chaleco, ¿sí? Bueno, son cuestiones de segundos lo que pasa, porque cuando lo visualizamos fueron cuestiones de segundos. Cuestiones de segundos. Hola, Jessica, ¿cómo estás? Soledad te saluda. Hola, sí, la escucho muy bajito. Ahí vamos a tratar de mejorarte el audio. ¿Y qué te pasó? Porque, a ver, la tienen muy difícil los policías, muy difícil. Muchas veces la actualidad es muy injusta con ustedes y con cómo arriesgan su vida. Y uno siempre piensa que terminan teniendo miedo de disparar o de accionar, porque a veces la justicia se les viene en contra a ustedes. ¿Qué te pasó a vos que fuiste con todo, que hasta incluso no pensaste en tu propia seguridad? Bueno, con mi compañero lo que hicimos fue reparar la agresión, ¿sí? De estos masculinos. Yo ingreso cuando veo que la situación ya estaba bastante segura, ¿sí? Porque cuando veo al costado del auto ya estaba el arma, ¿sí? Con la que nos estaban disparando a nosotros, ¿sí? Y veo la situación de los muchachos estos que ya estaba asegurada, que los tenía ahí acorralados y seguí. ¿Ellos habían soltado el arma, Jessica? ¿Cómo fue eso? Porque vos entrás y si ellos tenían un arma te podrían haber disparado dentro de la casa. ¿Cómo? Disculpe. ¿Ellos habían soltado el arma? Porque vos entrás a la casa y quedás muy cerca de ellos. Sí, 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 pero ya les había dado la voz de alto de que se tienen al suelo, así que ya estaban, los tenía ahí reducidos ya. ¿Antes les habían disparado en la persecución? En la persecución no. No, no. ¿Y a vos en tu vida habías estado en una situación así de violenta y de peligrosa? En algunas otras ocasiones, pero tan así, no. Ahora, ¿qué quisieron hacer? ¿Qué quisieron? ¿Doblar y no invocaron la calle y se pegaron contra la reja? ¿O no se entiende qué maniobra quisieron hacer? Claro. Cuando doblaron pierden el control de lo que es el vehículo. Y bueno, ahí es cuando invisten con la vivienda.